... Esta exposición que se organiza en la Biblioteca de la Universidad de Navarra... ...se centra en el análisis, en la descripción... ...de un acontecimiento que ha sido un hito en la historia del Reino de Navarra... ...como fue la Conquista Castellana de 1512... ...una conquista que tuvo importantes repercusiones de todo tipo. Para comprender esta conquista es necesario partir al menos de dos supuestos... ...por un lado del contexto internacional y por otro de la situación interna del Reino. En el contexto internacional Europa vive en estos momentos la lucha... ...por la hegemonía de dos grandes potencias. Por un lado la monarquía hispánica, en estos momentos encabezada por Fernando el Católico... ...y por otro lado la Francia de Luis XII. Dos potencias que están luchando, como digo, por la hegemonía y por el control del Mediterráneo... ...y que tienen uno de sus frentes principales en Italia. Pero otro de esos frentes va a ser, sin duda, el Reino de Navarra. El Reino de Navarra vive en estos momentos una situación muy difícil en su política interna. El Reino de Navarra, desde mediados del siglo XV, vive en un clima de guerra civil... ...con dos bandos enfrentados, los agramonteses y los biomonteses... ...que intentan controlar el poder real. Estos dos bandos enfrentados van a ser protagonistas de esta conquista. Una conquista que se iniciará en julio de 1512, cuando cerca de 10.000 veteranos castellanos... ...al mando del Duque de Alba entrarán desde Salta Valciera de Aguilaba... ...por el Valle de la Burunda hasta llegar a las puertas de Pamplona el 24 de julio de 1512. Caída Pamplona, caerá después todo el Reino. Desde 1512 y hasta finales de la década de los 20, aproximadamente hasta 1527-30... ...Navarra vivirá en una tensión permanente, con intentos de recuperación por parte de los reyes legítimos... ...y con, a su vez, ataques de los castellanos para recuperar las posiciones perdidas. Son años difíciles y tendrán sus consecuencias. Consecuencias para la vida futura del Reino. Por un lado, a partir de 1530 y con el abandono de la Baja Navarra, de ultrapuertos... ...por parte del emperador Carlos V, se fija una frontera militar, una frontera jurídica y una frontera política. Navarra queda dividida en dos. Por un lado, como digo, ultrapuertos, la Baja Navarra, que estará en manos de la familia Albrecht... ...y después de los reyes de Francia. Y por otro lado, la Navarra peninsular, la Navarra de la monarquía hispánica. En la Navarra peninsular observaremos, a lo largo de estos años, tras la conquista, un importante desarrollo institucional. Veremos cómo las Cortes de Navarra tendrán un especial protagonismo en la vida del Reino. Cómo se creará la Diputación del Reino de Navarra. Cómo se desarrollará una institución tan fundamental para el Gobierno como el Consejo de Navarra. Por otra parte, socialmente, continuará la lucha de bandos. Pero ya no es una lucha de bandos militar, sino que es una lucha de bandos ideológica, familiar... ...que perdurará, al menos, hasta comienzos del siglo XVII. Por supuesto, la integración de Navarra, la incorporación de Navarra a partir de 1515 en la Corona de Castilla... ...tendrá unos efectos sociales y económicos también muy importantes para la vida posterior del Reino. ¡Gracias! ¡Gracias!